Esta noche se llevará a cabo la primera semifinal de Bailando 2018, donde Sofi Morandi y Julián Serrano se enfrentarán al equipo de Mika Biciconte para asegurarse un lugar en la gran final. Pero a horas del duelo que tendrá pendiente a todo el país, Marcelo Tinelli, hizo un explosivo anuncio, un inesperado cambio de reglas. Esta noche, además del gerardo y el público, el bar también tendrá la posibilidad de calificar las perejas, el bar esta noche también envía a votar en cada ritmo de la semifinal del. Su voto valdrá un punto. O sea que cada jurado tendrá un punto por cada coreo y el bar otro. Nos vemos hoy en vivo a las 22,30 por arroba el treceoficial. El bar esta noche también envía a votar en cada ritmo de la semifinal del. O sea que cada jurado tendrá un punto por cada coreo y el bar otro. Nos vemos hoy en vivo a las 22,30 por arroba el treceoficial. Marcelo Tinelli, arroba cuervo Tinelli, 17 de diciembre de 2018. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!